La vinculación comunitaria, la interculturalidad crítica y la inclusión educativa son los tres principales ejes en los que el maestro Uriel Nuño Gutiérrez ha sentado su trabajo como rector en el Centro Universitario del Norte. Este viernes rindió su cuarto informe de actividades y mencionó la generación de energías limpias y el cuidado de los recursos naturales entre sus principales logros. Como parte de la responsabilidad social se concibe toda la contribución del Centro al desarrollo sostenible mediante los eventos y actividades relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible declarados por la ONU, así como las acciones para la conservación del medio ambiente entre las que destaca el cuidado del agua que para el norte se ha convertido en una prioridad mediante el proyecto Frente de Captación de Aguas Pluviales y Reutilización de Aguas Tratadas, líder en la red universitaria. Al evento se dieron cita autoridades educativas, municipales, gubernamentales y personal académico. En su participación, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, mencionó las dificultades que ha enfrentado la red universitaria posterior a la pandemia y que el CUNORTE ha sido uno de los más afectados en cuanto a la baja en matrícula, por lo que instó a las autoridades federales y estatales mejorar la comunicación a fin de beneficiar a los estudiantes de esta región. Este es el único centro universitario que tiene menos alumnos que en 2019. Antes de la pandemia teníamos 4.751 alumnos, 3.649 hoy. Tenemos 1.102 jóvenes que se nos fueron por la pandemia y no han regresado. Necesitamos ir por los 1.100 jóvenes que por alguna razón no volvieron. Y para eso necesitan becas, y para eso necesitan alimentos, y para eso necesitan transporte, y para eso necesitan dormitorios. Para eso se necesita que nos comuniquemos. Además de acompañar al rector del CUNORTE en su cuarto informe, el doctor Ricardo Villanueva, mediante la Universidad de Guadalajara, otorgó un cheque por 816.856 pesos por ahorro de energía. Desde Radio Udejen Colotlán, Gonzalo Vela.